hola de nuevo amigos de Woodlock en el siguiente vídeo les quiero enseñar a utilizar la herramienta de discos de nuestro linux para ello vamos a formatear y a crear unas particiones en un disco duro en este caso voy a utilizar un pendrive común para hacer el ejercicio así que ustedes mismos lo pueden hacer con cualquier pendrive que tengan en casa o con un disco duro bien lo primero será introducir el disco duro pendrive lo abriremos como archivos para ver el contenido y como veis aquí es un usb boteable donde tengo la distro de ubuntu la vamos a borrar y vamos a crear una partición en el disco duro por ejemplo para que veáis cómo funciona nos vamos a al dash y ponemos utilidad de discos con que pongáis utilidad ya os sale la herramienta clicamos en la herramienta y aquí podemos ver nuestro disco duro y el usb por ejemplo aquí tenemos el disco duro de mi ordenador de mi ordenador de 160 gigas y cómo está distribuido tenemos aquí una partición de 80 gigas en ntfs y la partición de inicio de ntfs también estas dos corresponden a windows después tenemos aquí una ley de intercambio o swap de 4,1 gigas y una extendida de 80 gigas dentro de la extendida tenemos el área de intercambio y las 76 gigas en x4 para el sistema ubuntu vamos a elegir el disco que queremos formatear en este caso sería el usb 2.0 flash disk como podéis ver aquí usb 2.0 flash disk y en volúmenes tenemos un disco completo de 4 gigas aquí nos pone que hay un extendido y un área de intercambio de 225 esto porque este disco ha sido usado para crear un usb botable también de linux bien lo primero que vamos a hacer va a ser formatear la unidad clicamos en formatear y decimos que no lo particione nos da el aviso de si estamos seguros y le damos a formato ahora nos pone error primero hay que desmontar el volumen desmontamos el volumen y una vez lo tengamos desmontado ya podemos formatear la unidad le vamos a decir que no nos la particione y le vamos a dar el formato está seguro le decimos que sí como veis ya tenemos el usb formateado veis que han desaparecido la particione extendida que teníamos y tenemos 4,2 gigas en total bien ahora vamos a crear por ejemplo una particione vamos vamos a formatear el volumen y le vamos a decir por ejemplo de este disco usb de 4 gigas vamos a utilizar 2 gigas le vamos a llamar windows 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 ahora lo tenemos formateado en FAT, una vez esté formateado en FAT en FAT nos servirá por ejemplo para todos los sistemas operativos windows, linux y mac si por ejemplo lo volvemos a dar formato entero esta vez en mmbr aquí lo tenemos, una vez esté formateado si por ejemplo quisiéramos hacer dos particiones en el usb una por ejemplo para utilizar el linux en formato S4 y otra para utilizar en cualquier sistema operativo especialmente en windows en formato ntfs le daríamos a crear partición y aquí elegiríamos la medida de la partición le vamos a dar la mitad para S4 y le vamos a llamar linux le damos a crear y tenemos una partición una partición en 2,1 gigas que se está formateando todavía y se está creando en formato ex aquí la tenemos llamada linux y aquí tenemos libre otros 2,1 gigas y aquí le vamos a dar formato por ejemplo para windows vamos allá seleccionamos la partición libre y le decimos crear partición y ahora aquí le damos por ejemplo a ntfs nos valdría para windows y tal o en fat yo lo voy a hacer en fat con todo el espacio de aquí no tocamos nada y le vamos a llamar windows le vamos a crear ya tenemos las dos particiones un mismo disco duro o usb con dos particiones una para trabajar solamente en linux y mac en mac también valdría las particiones 4 y la otra para trabajar en cualquier sistema operativo como veis el proceso es muy sencillo el dispositivo de el dispositivo de windows se nos llamará devsdb2 y el dispositivo de linux se llama devsdb1 aquí lo podéis ver la capacidad etcétera etcétera como podéis ver es sencillísimo el proceso si cerramos ahora la ventana y quitamos el usb ahora lo volveremos a insertar nos detecta el usb con windows aquí nos aparece le decimos abrir el de este y ahora nos detecta el segundo la segunda partición de linux y tenemos aquí en un mismo usb dos particiones para utilizar de diferentes maneras si solo vais a utilizarlo en sistemas operativos de linux os aconsejo la partición en x4 ya que el usb es mucho más rápido y si lo vais a utilizar en varios sistemas operativos os aconsejo la partición en fat que es la partición original que llevaría el usb y es valeta para todos los sistemas operativos como habéis visto es una manera muy sencilla de particionar un disco duro o un usb para utilizarlo de diferentes formas espero les haya servido de ayuda el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo